Los problemas del sueño afectan la calidad de vida de al menos el 45% de la población en el mundo. El especialista de la Secretaría de Salud del Estado, Óscar Acosta, explica que la falta de sueño puede traer daños irreparables. En términos muy prácticos, pues puede generar bajo rendimiento laboral y escolar, ausentismo, es decir, que las personas tengan descompuesto su reloj biológico y de alguna forma no tengan la energía para ir a trabajar o estudiar, o presentismo, es decir, que las personas vayan pero no tengan al 100% sus capacidades mentales, como la concentración, la planeación, la toma de decisiones, ¿no? Entonces todo eso se altera por no tener una adecuada higiene del sueño. El dormir poco genera trastornos en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, que conlleva a otras complicaciones más graves asociadas a las enfermedades degenerativas. El estrés, el exceso de cafeína, refrescos y chocolates, la luz, el ruido, siestas largas y el uso de aparatos electrónicos contribuyen a no conciliar el sueño de manera adecuada. Los dispositivos móviles, aparte de que producen mucha luz y ruido, lo que va a alterar el sueño, tiene otras alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, no parpadeamos mucho y al no parpadear, pues no se segrega este líquido adecuado para que la retina se mantenga sana, ¿sale? También mucha de la información que vemos es información que puede producir ansiedad o que puede alterar las fases del sueño, es decir, un sueño de descanso, ¿no? Para lograr una adecuada higiene del sueño, la Secretaría de Salud recomienda usar ropa cómoda, elegir una habitación ventilada, impedir el ruido y la luz, así como realizar ejercicios de respiración una vez estando en cama. Siguiendo estas recomendaciones, el cuerpo logrará un descanso saludable de 8 a 10 horas diarias. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.